Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Fuertes aguaceros han estado corriendo en la zona del Valle del Cibao. Ya lo decíamos esta mañana que las condiciones atmosféricas eran más que suficiente. La inestabilidad que había para que se dieran estas condiciones que han vivido algunos sectores de Santiago, La Vega, en la provincia de España, como también hacia el nordeste de la República Dominicana, al sur de Haití. Aquí hay mucha convección, porque el viento en altura, como el mar está caliente, se ha estado desarrollando este tipo de situación. Pero nosotros, aquí, sobre la República Dominicana, y he dejado un poquito aquí alta lo que es la isla, para que usted pueda observar. Miren estas condiciones que se han estado generando en esta zona, de lo que es la parte de María Trida Sánchez. Pero allá arriba, en Cabrera, Río San Juan, como también San Francisco de Macorís, estos sectores de Puerto Plata, también mucha actividad lluviosa. Aquí, en esta parte de Navarrete, Santiago, la actividad lluviosa va a continuar. Recuérdese que en altura, como tenemos el viento que viene del suroeste en altura, esto es lo que está generando la salida del aire en esta parte del Atlántico. Y es un panorama meteorológico que se va a mantener durante esta noche. A medida se vaya enfriando la atmósfera, es menor la cantidad de vapor que yo necesito para saturar la atmósfera. Por lo tanto, a medida se enfríe la tierra durante la noche, entonces las lluvias van a iniciar mucho más temprano. Por eso, estas condiciones que tenemos aquí en el Mar Caribe, se van ahí moviendo poco a poco, acercándose a nosotros, saturando lo que es nuestro territorio. Y por eso, antes del amanecer, ya a partir de las 2, 3 de la mañana, aquí en la capital, en San Pedro de Macorís, en La Romana, se esperan precipitaciones de acuerdo a las herramientas que he analizado. Si se da el acoplamiento, atmósfera modelo, prepare su sombrilla porque mañana, bien tempranito, tendrá que usarla para salir a trabajar si usted vive en estas provincias ubicadas en la parte costera del Caribe. Y observe usted lo que estará pasando al amanecer después de las 2, 3 de la mañana. Este va a ser el comportamiento que vamos a tener en la parte costera del Caribe. Aquí, en la capital, se esperan precipitaciones. Así que aquí están dadas todas las condiciones en la capital, en el Gran Santo Domingo, para que amanezca lloviendo, pero también San Pedro de Macorís. Ese efecto bahía que se va a estar generando por el viento, usted puede observar cómo viene el viento del sureste, choca con la orografía y gira. Y se ha ido aquí generando una vaguada. Eso es lo que va a estar pasando en la madrugada. Pero es el efecto bahía de esta zona que tenemos nosotros, entre San Cristóbal y lo que es André Boca Chica. Así se llama esta condición cuando se genera este tipo de viento y se generan estas lluvias justo en esta parte de la bahía de Piedra Blanca, la parte de Monseñor Noel. Y ya en la tarde, el ambiente, nuevamente, después de las 11 de la mañana, ya en el este, en la provincia de la Altagracia, igualmente en el Ceibuato Mayor, también estará lloviendo ya después del mediodía, en el nordeste, hacia el centro del país, vuelven las lluvias. Pero estas informaciones, con todos los detalles, el análisis de la atmósfera, lo traeremos mañana a las 6 de la mañana por aquí, por este mismo canal. Que tengan un excelente y placentero sueño. Buenas noches.